¿Sabías que el color de tu auto puede influir en el riesgo de sufrir un accidente? El color menos propenso a sufrir un accidente es el gris plata, ya que es el más visible en la carretera. Percibimos un auto en la distancia por el reflejo que emite y el color plata lo emite. Si te gustó este dato dale like y compártelo porque nunca es tarde para aprender.